¿Qué es la variabilidad de cambio climático? 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 En Costa Rica se está trabajando para una reforma a la ley de aguas. Ayer un tema de conversación fue qué posibilidad había de que se reformara o que en la ley de aguas se incluyera un artículo que evitara ese portillo de la privatización del agua. ¿Hay alguna posibilidad políticamente de poder colocar un artículo que evite la privatización del agua? Y por supuesto que sí lo hay. En realidad el texto tal cual está, el texto visto, no deja porquillo abierto ni de que el agua sea una agua privada y que los servicios de abastecimiento sean privados. Creo que es un tema que no solamente hemos sido vigilantes de, sino que por supuesto vamos a defender siempre que los servicios de abastecimiento de agua tienen que ser servicios públicos. Y que por lo tanto tendrán que ser solo con instituciones que lógicamente sean del Estado como el AIA o incluso por delegación, como es el caso de las asadas, de las asociaciones de acuerdos comunales o los 29 municipalidades que aún tenemos. En Costa Rica tenemos la Empección de Ciudad de Cunderevia que es lista y que es creada por ella también. Entonces, todas estamos reguladas bajo la autoridad reguladora de la licencia central de la municipalidad y por supuesto esto hace que la regulación incluya un buen servicio, un servicio de abastecimiento que sea de calidad potable, pero también que tenga continuidad en la prestación del servicio y que las tarifas, que eso es algo muy importante, que las tarifas sean negociosas. O sea, el servicio de abastecimiento no puede tener lucro y eso es lo más importante, que la gente pueda accesar al servicio, pagar con el servicio, porque no hay detrás un beneficio económico de ninguno de los operadores. Precisamente, doña Yamilet, ¿cómo hace él entender a la población que la privatización no va a abaratar costos? Quizás es algo muy similar con lo que pasa con el tema de recopio, ¿verdad? Que mucha gente quiere la privatización pero sin embargo eso no garantiza que los costos vayan a bajar o sea más barato y la accesibilidad podría disminuir. ¿Es un caso similar a la situación del agua? Es muy similar, en realidad nunca una empresa privada va a responder al derecho al acceso al agua. ¿Y esto por qué? Porque pueden haber familias muy distantes, familias en las cuales la inversión para poder llevar el agua va a ser un costo muy elevado que nunca va a tener un costo-beneficio desde el punto de vista, digamos, económico. Pero para una institución del Estado el costo-beneficio de llevar el agua a una familia que se encuentra distante es muy alto porque es asegurar no solamente el derecho al acceso al agua de estas familias sino, por supuesto, el alcance de la universidad que se suda a los servicios. Yamilet, en Costa Rica somos poco más de 4 millones y medio de habitantes. ¿De esa población cuánto porcentaje tiene acceso al agua y que ahí ha podido llevar a través de los años? Sí, bueno, en Costa Rica el porcentaje de cobertura de abastecimiento es más del 95% y una cobertura bastante amplia. Esto no significa que todavía haya, por ejemplo, hay familias que vivieron en territorios indígenas, o sea, indígenas, que hoy día no tienen un servicio intradomiciliar. Esto es muy importante, o sea, el servicio de abastecimiento es poder llevarle agua limpia, potable a las familias a nivel intradomiciliar. O sea, que facilite a las familias abrir, como decir, la llave y tener el agua en su propia casa y no tener que ir a buscar agua de fuentes naturales que aunque pueden ser limpias no son potables y por lo tanto siempre tienen un riesgo de afectación a la salud de las familias. Pero de igual manera, yo puedo decir que yo me encontré, me he encontrado, llamo mucho en el país, me damos mucho a las comunidades, he encontrado muchas familias que viven cerca de los sistemas, o sea, del sistema, del acueducto, que pueden estar a 100, 700 metros y que el agua no llega ahí, o sea, no tienen el agua en su país. Teníamos un reglamento en el cual, el reglamento decía que cuando hay un desarrollo, el desarrollador tiene que poner los servicios básicos, pero eso hubo una mala interpretación en el sentido de que se le cobraba a las familias la inversión de la tubería. Hoy día esto lo cambiamos y hoy día esa inversión de esta extensión de ramales lo asume la institución. ¿Por qué lo asume la institución? Porque tenemos que responder a este derecho al acceso al agua. Señor Yamilet, el día de ayer acá veíamos un cortometraje respecto a alguna oposición que han tenido la sociedad a la privatización del agua en otras regiones, o incluso han tenido luchos con las propias empresas del Estado por el tema del agua. ¿Cómo ha sido esa situación acá en Costa Rica? ¿Han tenido algún problema con alguna población? Sí, o sea, hemos tenido problemas. Yo tengo que decir que cuando, bueno, entrando nomás, yo me encontré varios conflictos en diferentes comunidades. Podemos decir, el mismo, entre el proyecto de Tacares, Atenas, el conflicto que venía, el proyecto allá en Potrero, con la asada de Potrero, otros más conflictos. Y lo que hemos venido manejando, yo digo manejando, primero que todo porque creemos en la participación ciudadana. Segundo, porque si hay algo que, bueno, primero yo respeto además, la desconfianza, la respeto. O sea, lo que todos tenemos derecho a desconfiar, todos tenemos derecho a tener la información y que con base en la información podamos tomar decisiones. Y por supuesto, que ingresando nomás a la AIDAN, teniendo claro estos conflictos, conflictos que incluso no conocidas de antes, parte del proceso que hemos hecho es invitar a la población y analizar con ellos la información. Esto ha generado confianza. Es decir, que Potrero, la asada de Potrero continuó ahí. Nosotros, la asada de Potrero cambió de junta directiva, hicieron toda una inversión, mejoraron lógicamente el manejo contable que tenía la asada y nosotros mismos fuimos los que fuimos a la sala a defender. No a la sala, era un proceso ya a nivel de, creo que era un contencioso administrativo y se le presentó al juez todos los argumentos que justificaron el por qué estábamos tomando la decisión de que la asada continuara ahí. Segundo, creo también en la gestión comunitaria del agua y por lo tanto, creo en las asadas. Además, aquí el tema que tenemos con las asadas es que el AIA le ha faltado capacidad para poder acompañar y, por supuesto, fortalecer capacidades a las mismas asadas. Esto es algo que hemos venido haciendo, muy fácil, porque dependemos del contacto más personal y esto en un país que estamos con un riesgo fiscal muy alto, pues tampoco es posible contar con mayor número de plazas, pero lo hemos venido haciendo. Y, por supuesto, en el caso de Tacárez-Atenas, hicimos un proceso hermosísimo, pero penosamente cuando llegamos a un consenso con los representantes que habían nombrado a la misma comunidad de Tacárez, la misma comunidad nos quitó por haber llegado a un consenso. Entonces, ahí a veces sucede esto. Lo que es muy importante tener claro, que no necesariamente, aunque uno haga procesos participativos, no necesariamente consigue el objetivo de poder invertir o hacer un proyecto que sea, y sobre todo en este caso, cuando hablamos de un proyecto de abastecimiento de agua, es un proyecto en el cual no se le puede dejar a nadie. El agua no puede negársela a nadie, siempre y cuando estemos seguros de que tenemos suficiente agua. Algo que no hacemos en el AIA y que tampoco lo pueden hacer ningún operador de abastecimiento es dar más disponibilidades de las que tiene, en principio, incapacidad. Entonces, es algo que siempre tiene que estarse midiendo, porque si no es como decir, hoy me queda tallada la cobija, pero si no se la jalo para allá, dejaré descobijado a otros, y eso no se puede hacer. Yaya Milet, dos consultas más para finalizar. En la región, en Latinoamérica, el contaminante del agua se da por la minería, por otras situaciones. En Costa Rica, ¿cómo se ha manejado el tema de la contaminación de los mantos acuíferos? Quizás más por agroquímicos, por tanta siembra de piña en el país, y también la falta de cultura de la gente, de no cuidar las fuentes de agua. ¿Cómo ha manejado AIA todo este tema? Bueno, este es un tema que es país, no es un tema solo de AIA, AIA más bien es el que, digamos, no hablemos de AIA, hablemos de los operadores, ¿verdad?, de los servicios de abastecimiento, que hablo de AIA, ASAS, de las principalidades. Nosotros somos los que vivimos el gran problema, porque tenemos que asegurarle agua con calidad a la población. Cuando hay una fuente de agua que es contaminada, pues lógicamente el problema lo tiene el operador, ¿verdad? La población se manifiesta que qué barbaridad, que aquí tenemos agua no potable o agua no muy limpia, pero el problema se lo generó otro al responsable de brindar el servicio de abastecimiento. Y bueno, es un problema muy serio. Hemos tratado y hemos, en la medida de lo posible, conversado con muchos gobiernos locales, con las municipalidades, hablando de la importancia de lo que es el ordenamiento del territorio, porque el permitir, por ejemplo, la expansión de ciertos cultivos, como el que vivimos allá en el problema en el Cairo, en Milano, estas comunidades de Luciana y ellas, es exactamente un problema que provocó a la municipalidad haber permitido cultivar niña aguas arriba de las fuentes que eran captadas por las asadas que brindan el agua a la protección. Por supuesto que aquí también hay una responsabilidad del producto, porque también hay una ley, en nuestros 42 o 20 aguas, que nos dice claramente que tenemos que dejar un anillo de 200 metros alrededor de las fuentes de agua, si son manantiales, protegidas, cuando son aguas aprovechadas para consumo humano. En este caso, tampoco se hizo. Y aún más, después de la denuncia, se eliminó la pilla en estos 200 metros y aún sigue apareciendo el progacil, que es el que se ha utilizado en la pilla, en las fuentes de agua. ¿Qué nos dejó claro acá? Que los 200 metros aún no son seguros y que todo depende de estudios hidroalóricos. Se hizo un estudio hidroalógic que se llama un estudio de tránsito, de contaminación, y se vio cómo aguas arriba todavía requería que se eliminara la pilla de tal manera que no afectara la fuente de agua. Así que es muy importante tener esto claro por ejemplo para el proyecto de ley. El proyecto de ley se queda en los 200 metros, verdad, está la propuesta, que se quede, que no alteremos esto, pero queda un artículo cuando se dice que en caso de duda se requiere ese estudio hidroalógic y estaría por encima el área que define el estudio hidroalógic. Así que estos toques lo vimos ya, lo comprobamos en el sitio, en estos casos en específico, y por supuesto que eso tiene que ir incorporado en el texto del proyecto de ley de reconstrucción. Para finalizar, doña Jamiret, ¿qué aporte puede brindar Costa Rica en este tipo de reuniones, como la que celebra el día de hoy Guadalajara? Bueno, Costa Rica creo que tiene, lo comentaba yo ayer, tiene un modelo de abastecimiento de agua que ha sido exitoso. Y creo que este modelo, no solamente tenemos que defenderlo nosotros los costarricenses, sino también pues darlo a conocer y un gránsito de replicar en el mundo del ego. Y es haberle decidido a la institución del Estado esa responsabilidad de llevar el agua a toda la población. Importante, aunque nosotros demos en delegación a una asada, por ejemplo, el quitar el servicio, si por A por B esta comunidad que es administrada el acueducto por una asada, pierde el agua, se quedan sin agua como nos ha pasado en muchos lugares en Guanacaste, nosotros estamos llevándole agua también en cisternas con un costo que lo asome, el AIA, o por ejemplo, asadas donde en sus fuentes de agua aparecieron todo arsénico, el AIA asome esto. Este modelo creo que es muy importante de darlo a conocer a nivel mundial y por supuesto el asegurar que el servicio se apone. Gracias. 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 Gracias.